Reflexión del Evangelio del Día Domingo, 13 de Febrero del 2022 Sexto Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 17 y del 20 al 26 Este domingo, la liturgia nos presenta las bienaventuranzas en la versión del Evangelio según San Lucas. La bienaventuranza es una expresión común en la Escritura y se refiere a la felicidad que está reservada al creyente que vive situaciones concretas y asume comportamientos específicos. Por ejemplo, en los Salmos se llama dichoso a quien encuentra alegría en la enseñanza del Señor y la medita día y noche, a quien socorre al indefenso, y a quien actúa con justicia y practica siempre el derecho. Jesús proclamó en su predicación distintas bienaventuranzas. Dichoso el que no encuentra en mí motivo de escándalo. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor encuentre vigilando a su llegada. Desde el inicio del Evangelio, Lucas se ocupa del contraste y oposición que existe entre la riqueza y la pobreza. Hoy como ayer, Jesús sigue abriéndonos caminos con su obrar poderoso y sus palabras de esperanza. El pasaje que ahora consideramos consta de tres secciones bien diferenciadas. La primera, la multitud que converge a Jesús, buscando sanación y liberación de sus males. La segunda, las bienaventuranzas, anuncios de bendición. Y la tercera, los halles, anuncios de juicio. El pueblo judío del tiempo de Jesús estaba sometido al poder romano. Sufría el yugo de impuestos abusivos y la prepotencia de los dominadores y de los compatriotas aliados a esos dominadores. Atrapados entre la pobreza y el abandono, entre la injusticia y toda suerte de adversidades, el pueblo de Israel anhelaba un tiempo nuevo, una intervención salvadora de Dios. Es dentro de ese marco dramático y tenso, forjado entre la desesperación y la esperanza, que hay que entender las bienaventuranzas de Jesús, pues ese es el contexto histórico que nos explica por qué las multitudes llegaban hasta Él, miles esperando ser asistidos en sus sufrimientos, curados de sus enfermedades y consolados de sus esperanzas quebradas y apagadas. Por eso Jesús les habló claro, abriéndoles caminos de esperanza. Vino a encender la fe del pueblo humillado y sufriente. Vino a despejar el horizonte lleno de nubes de duda y de aflicción, de sombras acumuladas por décadas y siglos sobre un pueblo nutrido de leyendas de paz y de gloria, pero abrumado ahora con un presente de sometimiento y de oprobio. En este pasaje, podemos saber mucho de aquellas palabras poderosas que Jesús proclamó, que renovaban en las muchedumbres la fe en la promesa milenaria, anunciada por los antiguos profetas, de que vendría un mundo diferente y mejor, donde la justicia y la paz se besarían en la tierra. En efecto, para que vuelva a latir fuerte en los corazones la promesa, Jesús les proclama las bienaventuranzas. Son las misericordias prometidas de Dios, las que anuncian a los pobres el reino, a los hambrientos la abundancia, a quienes sufren el consuelo y la alegría, y a los maltratados y humillados, la justicia que viene sobre el mundo. Pero no terminan ahí sus palabras, porque no habrá paz e injusticia. Como bien se lee en la profecía de Isaías, el efecto de la justicia será la paz y la labor de justicia, reposo y seguridad para siempre. Por eso, la palabra de Jesús no solo llega para consolar, sino también para advertir. Entonces pronuncia los hayes. Proclama que el día de la justicia se acerca para quienes disfrutan de su riqueza en medio de tanta pobreza, de la abundancia en medio de tanta necesidad, de celebraciones en medio de tanto dolor, y del prestigio y la fama en medio de tantos humillados y excluidos. Hoy, después de tantos años, como aquellos judíos, de nuevo venimos nosotros al Salvador, buscando consuelo y esperanza, justicia y paz, y más aún en muchos lugares del mundo donde hay creyentes que claman al cielo por la inseguridad, las persecuciones, la guerra, la pandemia y la escasez de alimentos y de medicinas. Todo eso que hace de cada día un tormento para ellos y para sus comunidades. Pero incluso nos vemos a menudo enfrentados a nuestros propios dramas personales, aquellos que, aún si parecen menores frente a los dramas de otras personas, son nuestros y nos resultan más que suficientes. Por ellos también venimos al Señor, y buscamos su mano sanadora y su palabra de esperanza. Y no venimos en vano, porque Él llega una y otra vez cuando lo buscamos de corazón, y nos renueva desde dentro, y nos impulsa y nos levanta, y nos hace ver lo que no veíamos, un horizonte nuevo, y nos abre caminos. Y esto a pesar de todos nuestros pesares, porque somos llamados a descubrir que Dios puede aportar paz, compasión y amor a través de nuestras heridas. En efecto, la fe que alumbra en la oscuridad es la mejor respuesta a esa voz que nos llama primero, que se acerca a nosotros cuando nos sentimos tan solos, por más rodeados de gente que estemos. Es la que abre surcos en la tierra oscura de nuestras vidas, y la siembra con luz de las bienaventuranzas. Es así que, hoy como ayer, de nuevo viene nuestro Jesús, el Señor de todos y para todos, y nos dice que Él está aquí, que no estamos solos, que es posible una vida mejor. Y nos recuerda, además, que esta vida que pasa está llamada a florecer en otra más hermosa. Y nos convoca a la fe solidaria, al amor esperanzado que nos hace saber que nuestra perseverancia no es en vano. Es el amor redentor de Jesús que da sentido a todas sus bienaventuranzas, que nada impedirá la llegada a nuestro mundo herido de un mundo mejor para todos, cuando todos celebremos la vida en la tierra de la promesa. Las bienaventuranzas no son la recompensa de Dios a quien se ha portado bien y se ha esforzado por llevar una vida ordenada. Son la declaración de que Dios se pone de parte de los pobres, de los hambrientos, de aquellos a quienes la vida depara penas y llanto, de los que sufren persecución por causa de Jesús y del Evangelio, no porque sean mejores o más virtuosos, sino porque la situación inhumana que viven es insoportable para Dios que no soporta la opresión, pues es un Dios de vida y justicia, de verdad y misericordia. Las bienaventuranzas de Jesús alcanzan el corazón de los problemas humanos y quiero ofrecerles una respuesta que sólo Él puede dar. No son las bienaventuranzas de Jesús ni una huida de la tragedia que sufre la humanidad. Son una respuesta que sale al encuentro del hombre real, en su experiencia real y variada. Sólo así será un mensaje creíble y asumible por el hombre de hoy. Dios no quiere el sufrimiento, pero ama a los que sufren y les prepara un verdadero y definitivo consuelo. Dios no quiere la persecución por la justicia, por la verdad, por Jesús en definitiva, pero ama, protege y asiste a los perseguidos y así con el resto de las bienaventuranzas. Dios responde, a través de Jesús, del Espíritu y de la Iglesia ahora, a los hombres que caminan por el mundo. Dios no quiere la pobreza. Para Jesús, la pobreza y la miseria es algo escandaloso que va contra el querer de Dios. Sus discípulos deben rechazarla y combatirla y cualquier esfuerzo que se haga es un paso que hace avanzar el reino de Dios. Un esfuerzo laudable es el que cada quien realiza liberándose del ansia de poseer para llevar una vida más austera. El camino para conseguir la felicidad es inverso al que propone la sociedad de consumo en la que vivimos. Los discípulos de Jesús de hoy son invitados a creerse esta palabra, aceptarla con apertura de fe, vivirla paso a paso en el transcurrir cotidiano de sus vidas, inmersas en el mundo, y proclamarlo con el testimonio y con la vida. El programa de las bienaventuranzas es posible y la única respuesta para que los hombres puedan ser realmente felices, ya aquí y ahora, en cualquier situación en que se encuentren, pero alentados por una sólida y consoladora esperanza. que Dios nos bendiga a todos. Amén.